Es el caso de la extradición de César D. hacia México. El pasado 2 de junio, el gobierno de los Estados Unidos de América entregó en extradición internacional al gobierno de México a César D., exgobernador de Chihuahua, para que sea procesado por su probable responsabilidad en los delitos de peculado y asociación delictuosa, ambos con penalidad agravado, por el desvío de recursos por más de 96 millones de pesos entre los años de 2011 y 2014. Ya fue vinculado a proceso. Es una acción donde los delitos fueron imputados por la Fiscalía General de Justicia de Chihuahua, se auxilió por parte de la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Relaciones Exteriores hizo diversas gestiones para que finalmente se concediera la extradición a México.